El espacio de trabajo compartido UBITAT de Muchamel ha acogido dos encuentros con un mismo objetivo, favorecer la digitalización de las empresas locales y los proyectos emprendedores que nacen y se desarrollan en esta localidad. Van a apoyar para que tanto Muchamel, en este caso, las empresas que aquí están ubicadas en el municipio, en la comarca también, en la provincia y a nivel nacional, pues van a ser impulsores de toda esta transformación y de que las empresas piensen en futuro y el futuro está, ha llegado y no nos va a abandonar que es la transformación digital. En esta jornada han participado representantes de entidades públicas y privadas que son impulsoras del cambio digital. Pero, ¿qué se necesita para avanzar hacia el cambio tecnológico de la provincia? Hacer un mapeo de todas las empresas que ya están aquí y que están trabajando y atraer desde fuera y, sobre todo, desde mi punto de vista, creo que también es fundamental trabajar el talento, talento que estas empresas necesitan y que es muy demandado. Se ha impartido un evento informativo sobre la implantación del kit digital y una mesa redonda donde se ha abordado el cambio tecnológico de la provincia. Aquí en UBITAT se apoya mucho eso, se necesita creer en ello, creer en el talento, formación y apostar por sectores como el tecnológico. Y hoy vamos a ver ejemplos claros de entidades y empresas que lo hacen y esperemos que sirvan también para ilusionar a la gente y generarles un poco de energía para seguir avanzando en este avance tecnológico de la provincia. Ambas sesiones han estado promovidas por la Agencia de Desarrollo Local. UBITAT se ha convertido en un lugar donde se llevan a cabo charlas informativas abiertas al público que puede conocer, interactuar, intercambiar opiniones e inspirarse sobre el horizonte digital que ya es una realidad. UBITAT